¿Qué hace tan característico a un artista? Pues un chingo de cosas. En la música puede ser su color de voz, el porte, hasta el público al que está dirigido. Pero eso no viene de la nada. Es a partir de la bola de nieve que ha recorrido muchos otros artistas en el pasado. Y los nuevos toman esa inspiración y le imprimen su propia esencia. Hoy veremos de dónde vienen los estilos de los artistas y cómo eso ha sido lo que los ha llevado a estar donde están. Actualmente, uno de los artistas más escuchados del regional mexicano en todas partes, oriundo de Sonora, ahí empiezan sus inspiraciones. Una de ellas es el romanticismo del gran Sergio Vega. Él ha mencionado que Daré Castro también ha sido parte de su influencia. La verdad es que me muero, hoy tenerte junto a mí. Detalle muy importante, pues Adiós Amor es un cover de los Darías de la Sierra. Pero es muy diferente. Ahí entra el estilo de Cristian Nodal. El mariachi en sí lleva acordeón, pero no tiene mucho protagonismo, el mariachi clásico. En cambio, en el mariacheño, acuñado por Cristian, el acordeón tiene parte fundamental en la melodía. Lo que provoca una combinación entre el mariachi y el norteño. Por si has notado, en sus canciones, el acordeón tiene un gran protagonismo. El estilo de voz tiene un color oscuro que recuerda un poco a los cantantes de antaño. Dándole un sabor a las canciones de dolor, por las que es más conocido. También empezando muy joven, se inspiró a cantar por otros jóvenes, como lo fue Ariel Camacho. De esa manera, la imagen de Nodal es de un joven, en la actualidad, con tatuajes y porte juvenil. Pero también proyectando lo que nosotros sufrimos en esa edad. Más que nada, en el amor. Es el perfecto ejemplo de que todo es un círculo. ¡Tiene que ser un círculo! La banda llegó a México, al bonito puerto de Mazatlán, allá por los 1900, un poquito después. Viene de la fanfade europea. Comenzó con puros instrumentales durante muchos años, y en los ochentas aproximadamente le metieron voz. Y para competir con el mariachi, se empezaron a cantar las rancheras con banda. Luego, en los 2000, cuando se puso fresa todo el pedo, las bandas empezaron a cantar y a romancear con algo muy parecido al pop. La banda MS vivió ese mismo proceso. Empezaron tocando en los mariscos, instrumentales y clásicas. Agregaron la voz. Y para crecer, haciendo canciones más melosas, que es las que conocemos hoy en día. Y es que la voz de Alan Ramírez se ha convertido en un símbolo de la banda. Tiene un color muy particular, que es muy parecido al pop, sin dejar de sentirse que se escucha regional mexicano. ¿Y por qué digo que es un círculo? Porque de nuevo, la MS empezó con las rancheras, se fue con las melosas pop, y ahorita están volviendo las raíces rancheronas. Como extraño ver llover y es esa son de mi viejita, tengo ganas de volver, pero no hace el tiempo aún. Hasta sombrero se puso. Las guitarras ya son algo que se han quedado. Hasta artistas de otros géneros ya le piden a los requintistas de regional que les graben. Pero eso no hubiera sucedido, o no de igual manera, si no fuera por Ariel Camacho. Y el estilo de Ariel no es difícil saber de dónde viene. Su manera de cantar, sus adornos, su porte, incluso su origen, todo está ligado a Miguel y Miguel. Yo quiero formar contigo, el nido de mis amores, amada conmigo, creas que amo yo. Pero, ¿de dónde viene el estilo de Miguel y Miguel? Es difícil saberlo, siendo que los estilos se forman a partir de muchos ingredientes. Pero una posible inspiración es, por ejemplo, Bertín y Lalo, que requinteaban con guitarras españolas y con requinto. Tengo esta ligera sospecha porque al estar escuchando la nueva canción que hizo C. Tangana con Karin y Adil Favela, se me hizo un poco familiar la musicalización del flamenco con lo que ha hecho Bertín y Lalo. Los tríos musicales de boleros, por ejemplo, en Latinoamérica, están fuertemente inspirados en el flamenco español. Tuvieron mucho auge en los años 70s y 80s. Por ahí mismo, los duetos campiranos como Bertín y Lalo comenzaron a surgir, siendo música de calle. Se dice que son músicos de calle porque con la guitarra lomo pueden ir a cualquier parte agarrando un camión, a cualquier pueblito, a alegrar a la gente con la música. De esta manera, al estar inspirados en la música española, la música de los duetos campiranos es mucho más sencillo que el flamenco, haciéndolo más digerible para el público en general. La evolución se fue dando al sustituir el requinto por la guitarra de 12 cuerdas y la guitarra española por la acústica, y así nace el campirano estilo Miguel y Miguel. De ahí ya llega Ariel. Tal vez muchos me quieran crucificar por comparar el flamenco con la música campirana, pero para eso, quiero que escuchen esta pequeña reflexión de uno de los mejores guitarristas del flamenco español que ha existido en este mundo, para que vean qué es lo importante realmente. Porque en el flamenco, como en toda arte tradicional, hay la creencia de que lo antiguo es lo puro. Entonces yo era niño y me decían esto, y yo no me lo creía. Yo pensaba que lo antiguo era viejo, pero no puro. Puro era lo que uno siente con honestidad y con el corazón, sea lo que sea. Después del fallecimiento de Chalino Sánchez, surgieron los llamados Chalinillos, allá por los noventas. Una ola de cantantes que trataron de imitar el estilo de Chalino, su voz, incluso hasta su vestimenta. Cuando se trata de hacer algo exactamente igual a lo que hace otra persona, rara vez funciona, porque es una copia. Lo que sí es algo fundamental es inspirarse y tomar esa inspiración como una motivación para descubrir su estilo propio. Esto ha sucedido con El Fantasma, quien se ha inspirado en Chalino, en la intención de escribir corridos que cuenten una historia donde el pueblo puede identificarse de verdad. Escuchas letras de los artistas como Chalino. Las canciones, las letras, te clavas, y imagina como si te hubieras en el asiento pasajero. Y esa madre se ha perdido mucho. Yo a veces trato de hacerlo y a veces digo, a veces está un poquito cabrón, pero de todas formas busco la manera de hacerlo porque quiero mantener ese tipo de música. Y el cantar sobre historias que uno conoce y ha vivido. Así como aprovechar las características que uno tiene. Por ejemplo, El Fantasma no le gusta para nada grabar en estudio. Por lo cual, toda su música es en vivo, haciendo que se sienta más auténtico. Además de su imagen ensombrerada de gente de rancho, que se ha ido a Estados Unidos a buscar una mejor vida tal y como él lo hizo. El estilo es una suma de nuestras experiencias y gustos, así como nuestra esencia única.